Muy buenas, aquí Universales con otro vídeo para el canal de YouTube. Hora de hablar del capítulo número 2 de El libro de Boba Fett. Una serie que si os tengo que decir algo, os digo que... Eso yo creo que lo dice todo. No, este segundo capítulo la verdad es que ha sido un poco un retroceso con respecto a lo que yo esperaba de la serie. El capítulo empezó muy fuerte con el primer capítulo y aquí tenemos algo mucho más calmado que se centra básicamente en la relación de Boba Fett con los Tusken. Y que lo cierto es que la mayor parte del capítulo tiene lugar en ese pasado desde que sobrevive con respecto a los eventos que conocíamos de la trilogía original hasta nuestros días. De hecho, el capítulo apenas tiene unos pocos minutos ambientado en lo que sería la época actual de la serie, donde, por cierto, no son unos minutos sin importancia ya que se revelan los que serán los verdaderos rivales de Boba Fett en su día a día, que son los primos de Jabba el Hutt, pero aparte de eso, que son, como digo, unos pocos minutos, unos pocos minutos aparte en los que tengo que decir que este Boba Fett a mí no me gusta. O sea, si bien le vimos repartir estopa en The Mandalorian y le vimos como un tío casi invencible, muy por encima de todo el mundo, digamos que una especie de Rambo que es capaz de salir victorioso de cualquier batalla y que además es respetado y con un halo que le rodea de grandeza, pues en esta serie lo que estamos viendo es un tío mucho más calmado que intenta hacer el bien, entre comillas, ¿no? Hacer las cosas bien, el querer ser respetado, el no optar, llegar por la violencia a no ser que no haya otro remedio y la verdad es que esto rebaja el nivel bastante con respecto al personaje. Pero dejando eso de lado, como decía, la mayor parte del capítulo se centra en ese pasado y para mí lo que nos están contando no es una historia de Star Wars, sino que es una historia del oeste. Ya en el primer capítulo se había dicho que esto tenía muchísimos tintes y mucho sabor a un western, no solo por la ambientación en una zona árida, básicamente en un desierto, sino también por la banda sonora, la estética y cómo se desarrolla la trama, pero lo de hoy ya ha sido 100% un western. O sea, hemos tenido todos los elementos de una película del salvaje oeste de cabo a rabo. Digamos que lo que nos han contado aquí es una historia de cómo un hombre blanco se integra poco a poco en una tribu de nativos, incluso les ayuda a defenderse y a atacar a otros hombres blancos y al final acaba siendo adoptado y acogido por esa tribu. No solo vemos también el uso de rifles y de armas típicas del salvaje oeste, tanto del hombre blanco como de la tribu de nativos, sino que vemos un asalto a un tren, vemos cómo para integrarse en esa tribu hace el típico viaje de contacto con los dioses, que, por ejemplo, en las películas de salvaje oeste era fumar de una pipa o beber una poción con algún tipo de alucinógeno que le preparaban. Bueno, en este caso es una especie de lagarto que se mete por la nariz y que le hace llevar, le hace a Boba Fett viajar en su cabeza y no tan en su cabeza hacia sus orígenes para, pues bueno, en la búsqueda de algo que al final acaba siendo una rama que se convierte en su arma, ¿no? Digamos que ese arma será como el tótem que distingue a cada uno de los individuos y esto es lo que obtiene al final. Por lo cual, pues lo que os digo, esto es una historia total, 100% del salvaje oeste, pero en lugar de nativos tenemos a los Tusken, en lugar de vaqueros o gente del ejército americano tenemos a esa raza que lleva el tren e incluso tenemos a esos moteros que podrían simbolizar a una banda de bandidos que llegan a una cantina y a los que Boba Fett les roba los caballos, con lo cual, pues es que no hay duda, ¿no? Aquí lo que le está haciendo Robert Rodríguez es contarnos una historia del oeste en toda regla, pero con personajes de Star Wars y en el mundillo de Star Wars. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, pues depende de cómo lo hagas, ¿no? En Mandalorian hemos visto también que había constantemente un regustillo a película del salvaje oeste en algunos capítulos y que están muy bien hechos y muy bien construidos y tienen mucho interés. Lo que estoy viendo en Boba Fett, pues la verdad es que no es que no me esté gustando, tampoco me está aburriendo, pero desde luego no es lo que yo esperaba. Entiendo que de todos los capítulos que veremos no todos van a ser así y habrá mucha más acción y seguramente veremos a un Boba Fett más cercano a la idea que todos tenemos, pero para llegar a eso pues hemos tenido que pasar por este viaje iniciático del personaje que nos está contando unos orígenes que en el fondo tampoco son los orígenes, porque digamos que es esa segunda vida que él ha tenido después de volver de la muerte y esos orígenes son los que nos están contando, no cosas del pasado más pasado, ¿no? Yo creo que esa parte también la visitaremos en el futuro, que veremos un poco también de la parte de cuando trabajaba para el imperio, o al menos eso es lo que quiero pensar y es lo que deseo ver, así que bueno, veremos si este capítulo, si esta serie nos lo ofrece. En cualquier caso, para mí baja la nota con respecto al primer capítulo, no está al nivel ni muchísimo lejos de The Mandalorian, creo que de momento está muy por debajo. Y sí, muy bien el oeste, muy bien el western, muy bien estas cosillas de las arenas y los saltos al trenes y tal, pero por favor, quiero ver más Star Wars. Y nada más, no sé si estáis de acuerdo con lo que os acabo de contar o no, en cualquiera de los dos casos me gustaría ver vuestra opinión en los comentarios, justo debajo, a ver qué es lo que opináis. Y nada más, si sois nuevos, ya sabéis que os podéis suscribir al canal, no os cuesta nada, es gratuito y es solo darle un botón. Y así de paso, pues también os avisa cuando subo vídeos nuevos y apoyáis a Universo Alex, que nunca viene mal. Y con esto está todo, os veo en el siguiente vídeo.